Estamos invitados a una jornada de homenaje al Che que va a tener un momento hoy de una charla y la inauguración de una exposición relacionada con la figura del Che Guevara y mañana vamos a tener la oportunidad de visitar el Baracatay que es un lugar emblemático, que tiene mucha significación para el Che o sea, estamos aquí básicamente para rendir homenaje al Che estos dos días con diferentes actividades Una figura que se mantiene vigente en este momento de tantas luchas nacionalistas en toda Latinoamérica Sí, el Che tiene una trascendencia, su pensamiento, su propia vida su ejemplo de altruismo, de desinterés fue un hombre que abarcó diferentes áreas de la vida económica en Cuba fue ministro de industria, fue presidente del banco representó a Cuba incluso en varias reuniones de organismos internacionales bueno, contribuyó junto con FIDERA a la liberación de Cuba un hombre con un pensamiento sólido no solo fue un hombre de acción sino fue un teórico de la economía, de los procesos económicos y no hay un área de la vida en general que no haya tenido que ver con la figura del Che ¿Cómo es la relación de Cuba-país con el gobierno argentino actual? Son relaciones respetuosas, relaciones respetuosas tenemos relaciones en varias esferas importantes para los dos países en la esfera económica comercial mantenemos una relación fluida es conocido también la cantidad de turistas argentinos que visitan Cuba alrededor de 100.000 turistas argentinos visitan todos los años Cuba el año próximo la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires va a tener como invitada de honor a La Habana son muchos los argentinos que participan en premios literarios en Cuba en festivales de cine en el área cultural hay un intercambio fluido, permanente son, te reitero, relaciones respetuosas que han marchado bien en varias áreas de interés común A pesar de algunas declaraciones de miembros del gobierno que siempre hablan de Cuba y Venezuela como los cucos acá en Latinoamérica Sí, hay posturas diferentes en temas diversos de la política exterior el tema de Venezuela es un tema el tema de la integración regional es otro tema más allá de diferencias ideológicas y políticas que existen hemos logrado mantener una relación respetuosa de todos es conocida la posición de Cuba en el tema de Venezuela en el tema de la integración regional en el tema de condenar la política injerencista y agresiva de Estados Unidos en todo el mundo el abandono que ha hecho la administración entrando en los organismos multilaterales y te reitero, en muchos temas de la agenda internacional por mencionarte una, tenemos diferencias grandes pero hemos sabido avanzar en temas de interés común que tienen que ver con la relación bilateral respetando las posiciones que tenemos que son diferentes en estos temas que te he mencionado Sin hacer injerencia en la política interna ¿Cómo vive el embajador cubano la crisis que está pasando en la Argentina en este momento? Bueno, es una situación particular complicada uno lee la prensa escucha la televisión y se da cuenta de la situación económica por la que está atravesando el país nosotros lo que quisiéramos es que esa situación se resolviera que pudieran salir lo más rápido posible de esa situación que afecta a las personas más vulnerables a las personas que menos recursos tienen y bueno, como tú decías somos respetuosos de la situación interna de Argentina pero vivimos aquí y nos damos cuenta y nos percatamos de la situación complicada financiera, económica, social que tiene Argentina y le deseamos a los argentinos salir lo más rápido posible de este escenario complicado que tienen Por fin he venido a conocer Posadas y estoy muy ilusionado de conocer mañana Caraguatay porque ahí mi amigo de la infancia desde que teníamos cuatro años vivió casi dos años y es parte importante de su historia así que gracias a Julia Perié que me invitó aquí estoy en este momento muy contento ¿No conocías Misiones todavía entonces? No conocía Misiones así que también me viene muy bien este viaje ¿Y qué le contaba el Che sobre Caraguatay? ¿Le llegó a hablar sobre el lugar? No, él no se acordaba es decir ahora podríamos macanear porque se macanea mucho con la historia del Che ¿no? pero a los dos años un chico no se va a acordar nada ni qué se va a acordar es decir yo mi vida con el Che tampoco te puedo contar cuando yo lo conocí al Che yo tenía tres años cuatro años y el cinco así que ¿qué dijo? ¿qué te preguntó? ¿qué es eso? seguramente nos peleábamos en ese momento con los chicos éramos chiquilines y de ahí nació una amistad que duró toda la vida hasta que yo lo acompañé hasta Guayaquil y después él siguió a Guatemala y después vino el Che pero mi familia a raíz de que mi padre era médico y era el médico de Ernesto por el asma se hicieron amigos los Guevara como Ferrer y bueno hemos estado en contacto hasta ahora yo a Juan Martín que no ha venido ahora como siempre le digo te conocí en la panza de tu mamá porque tenía 15 años menos que Ernesto y 14 menos que yo que tengo un año menos que Ernesto así que es toda una historia de haber estado con Ernesto en alguna cosa es una historia fantástica digna de contarse y de escucharse pasaron muchos años pero se lo extraña todavía ¿eh? pasaron muchos años pero se lo extraña todavía Ernesto ¿qué lo? si lo extraña si yo sueño con él como si estuviéramos por todas las cosas que nos pasó en el camino que está lleno de historia este es el libro que que yo le traje al intendente que es de toda la historia de mi vida con Ernesto se llama Ernesto Alche es decir que son los años que que yo compartí hombro a hombro con él y bueno este orgulloso mi hijo se llama Ernesto Benjamín este así que bueno me dedico las cosas buenas que me han pasado es que mi vejez también es entretenida gracias al Che yo doy charlas totalmente gratis en colegios cárceles sindicatos etcétera etcétera sobre lo que yo sé del Che sobre la vida en común que tuvieron claro y mucho de que yo conozco de Cuba conozco casi todos la gente que estuvo muy cerca del Che que se dio una lista hace poco murió Fernández Mel el médico que lo enyesó en la batalla de Santa Clara hay una foto del Che con este brazo enyesado pero quedan otros que fueron parte de su custodia Pombo Castellano de manera que me van a glorio de conocer muchas cosas que no se han contado en los libros claro la parte más íntima sería más claro que es lo que veníamos hablando con con este con Fuentes que él como yo queremos conocer y nos interesa si hay alguien que nos puede contar algo nosotros de quién era el Che cómo era la persona una cosa es el es que un extraterrestre cae acá y aparece el Che fue un muchacho como vos como cualquiera que hizo todas las macanas que se pueden hacer un tipo bacanuro gran amigo que se yo que aprovechó una oportunidad que le dio el destino pero